43 paquetes de cocaína y 4,963 pastillas de éxtasis fueron ocupadas anoche antes de ser embarcadas a Francia y Estados Unidos. La droga sería sacada por los aeropuertos Las Américas y del Cibao y por el caso está presa una persona. La cocaína tiene un peso provisional de 50 kilogramos, mientras que las 4,963 pastillas de éxtasis estaban en el equipaje de José A. García, de 20 años, quien fue arrestado antes de abordar un vuelo con destino a Nueva York.